Hola, hola, bienvenidos a otro video de mi canal, yo soy Fran y estas son mis aventuras literarias Yo hoy día quería hablar de un libro que de verdad me gustó mucho, Las chicas del hambre De Jordi Sierra y Fabra, este libro lo saqué de la biblioteca de mi colegio Y la verdad es que no sé, lo saqué porque lo vi y dije, ya había escuchado hablar Pero no sabía de qué se trataba, solamente había escuchado su título Y dije, ya, ¿por qué no? O sea, no está de más leer algo diferente de algunas veces en cuando Y sí, lo saqué y no me arrepiento para nada, es muy bueno y vamos a hablar del autor Jordi Sierra y Fabra es un escritor español, esta novela la publicó en el 99 Y vamos a hablar de qué va esta novela John Boykes es un periodista que trabaja en la revista Zonas Interiores de la cual su mamá es dueña Y le han mandado a hacer un trabajo que es como averiguar y hacer un reportaje sobre las White Girls ¿Qué son las White Girls? Son tres modelos que en su tiempo fueron muy cotizadas, muy populares Y todo el mundo las seguía, pero se les apodó las White Girls, o sea, chicas del hambre Por su extrema delgadez, ya casi topando el límite de la anorexia Luego de este boom de estas modelos, dos mueren y una desaparece Una muere a causa de sobredosis, otra muere a causa de sida y la otra no se sabe nada De esto han pasado 10 años y como conmemoración de estos 10 años, la madre de John le pide que haga este reportaje John es este periodista que tiene 25 años y se va a investigar qué pasa con la última de las White Girls Apodada Vania, se encuentra con muchas cosas, tiene que ir a Los Ángeles, Nueva York, París, Aruba Tiene que ir a muchas partes para poder ver de qué va la historia de Vania y saber qué pasó con Vania Y él era un fanático de esta modelo en su tiempo Esa es más o menos la historia, no puedo jactarme de lo que bien está escrito este libro Es la serie roja de Alfaguara, así que es como para adolescentes Quedé totalmente impresionada por la forma de narrar, por la simpleza de todo No te describe en exceso, pero no te deja con dudas Es muy preciso y está muy bien desarrollada la personalidad de John, que es nuestro protagonista Y a mí de verdad que me encantó Es un tema muy interesante el que toca, como este mundo de modelaje, publicidad Eso es lo que ve John en su trabajo como periodista Muchos modelos que quieren llegar a ser alguien y no les importa el precio que tienen que pagar O sea, tienen este ejemplo de las chicas de alambre Las chicas hacen lo que sea por poder triunfar Por estar en una pasarela y lucir estas ropas Y cada vez más pequeñas se insertan en este mundo del modelaje Que es un mundo muy cruel, un mundo muy hostil Tú muestras al mundo lo que ellos quieren que muestres O sea, ya te transforman en un monstruo En una especie de maniquí y te ponen ropa y te sacan ropa y te maquillan de esta forma Y tú no puedes mostrarte más allá Es increíble lo que puede hacer una empresa o una compañía de modelos para poder vender su producto Sin importarle lo que sienta la chica Y es muy interesante el tema que toca Y a mí de verdad me gustó mucho El final, al principio, o sea, como que al principio del final Te dicen algo y tú quedas así como Oh, bueno ya, puede que sí sea Ya es un poco predecible lo que pasa Pero después avanzas unas dos o tres hojas Y te encuentras con algo totalmente diferente Y a mí por lo menos me sorprendió el final Porque yo pensé que me iba a quedar como Con la primera cosa que te dicen y después te dicen otra cosa Y eso a mí me gustó Así que de verdad este libro es muy recomendado Sería súper bueno que chicas o adolescentes lo leyeran Porque todas soñamos cuando chicas con ser modelos O con estar posando frente a una cámara Pero no saben lo difícil y lo malo que puede llegar a ser Y también toca temas como la anorexia y la bulimia O sea, las tres, por eso son apodadas de las chicas del hambre Y la verdad es que es algo como muy peligroso Y ellas querían, ellas eran como un modelo a seguir para las chicas Y eso es lo que realmente pasa Porque hay muchos modelos que son casi esqueléticas, famélicas Y las chicas las siguen, quieren ser como ellas Pero el mundo editorial no les importa que ellas sean un mal modelo a seguir Piensan que si ella luce así de bonita con esa prenda Todos vamos a lucir así de bonita con esa prenda Pero tenemos que ser extremadamente flacas Te enseñan a quedarte en estereotipos Que la misma publicidad te mete en tu cabeza Y este libro es una forma como de analizar ese mundo Puede ser ficción y todo Pero te entrego muy buen mensaje Eso sería el video de hoy Muchas gracias por verlo Si te gustó dale like Y si quieres ver más videos de mí Suscríbete Y eso Chao